5 de abril. Inicia el incendio en la reserva de biosfera Indio Maíz, incidente que fue manipulado por la derecha mediática, destacando las noticias falsas y se sobredimensiona el siniestro. 16 de abril. El incendio ya está controlado y el gobierno anuncia reformas que aumentan la carga a los trabajadores y empleadores en el INSS. 18 de abril. Las reformas aparecen publicadas en la Gaceta Diario Oficial y comienzan las protestas en Managua. El 19 de abril, estudiantes de la Universidad Nacional Agraria y la Universidad Nacional de Ingeniería salen a protestar de forma violenta y se enfrentan a la policía. Aquí aparecen los tres primeros muertos, uno de ellos, un oficial de la Policía Nacional. 20 de abril. Continúan los enfrentamientos entre manifestantes y policías. El 21 de abril, el COSEP ratifica su apoyo a los jóvenes y manifestantes y muere por un impacto de bala el periodista Ángel Gaona en la ciudad de Bluefields. 22 de abril. El presidente Ortega revoca la reforma a la seguridad social. Sin embargo, este día se producen los primeros saqueos en Managua. Al día siguiente, el 23 de abril, el sector privado hace la primera convocatoria a una marcha en Managua. Luego, el 24 de abril, la marcha en Managua pide la salida del presidente Ortega. Este invita a la Conferencia Episcopal de Nicaragua a ser mediadora en el diálogo. El 27 de abril, la Fiscalía Nicaragüense anuncia que investigará las muertes ocurridas en el marco de las protestas. Mientras el 28 de abril, se realiza una segunda marcha en Managua. Aquí, la consigna deja de referirse solo a las reformas y exige una reforma electoral, mostrando sus intenciones de golpe de Estado. Mientras el 29 de abril, un motociclista irrumpe en la Catedral de Managua para intimidar al Cardenal Lópoldo Brenes. En los siguientes días, la derecha golpista promueve destrucción, saqueo y asesinatos por doquier. El 12 de mayo, se producen enfrentamientos entre manifestantes y policía en Masaya. Aquí hay saqueos, incendios y la ciudad se vuelve un caos. El 14 de mayo, la Iglesia Católica anuncia que el diálogo comenzará el miércoles 16 de mayo. El 15 de mayo, continúan los enfrentamientos, saqueos y el bloqueo de las vías. El 16 de mayo, inicia el diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y un sector de la empresa privada en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima. Aquí los empresarios y jóvenes envalentonados exigen la renuncia del presidente Ortega. Se rehúsan a quitar los tranques y aseguran que pagarán el costo económico del daño que le estaban ocasionando a Nicaragua. Costo que pagaron más de 100.000 trabajadores de la empresa privada, que fueron los primeros corridos por sus patrones. Ese es un costo que vamos a pagar los nicaragüenses. Ese es un costo que vamos a pagar los nicaragüenses.